O sea, las organizaciones tanto como las oficinas de gestión social, la Secretaría Departamental de Salud, las organizaciones que hemos participado, Admesalud, Profamilia, la Alcaldía de Piendamó, la AS Centro 1, Fundamor, Salud Vida, AIC, esto permite el trabajo articulado, o sea, visualizar el trabajo que viene haciendo cada una de estas instituciones, en pro de reducir los embarazos en adolescentes. ¿Cuál es el Departamento del Cauca exactamente en la tasa de embarazos en adolescentes? En este momento el Departamento del Cauca, pues los datos que tenemos desde el año 2012, cuesta por encima del 29% en porcentaje, y que actualmente a semana 30, en junio, hemos reducido en cuatro puntos, aunque me refiero en porcentaje, en porcentaje de embarazos en adolescentes. Esto todavía, pues estamos todavía por encima de la línea base nacional, que está en 17. Los municipios que más tienen, pues proporcionalmente, está Sucre, Timbiquí, pues donde también se nos ha presentado un alto número de embarazos en adolescentes, pero es proporcional. Popayán sigue siendo, pues, los demás números de casos se presentan, seguido de Santander de Quilichao, y también el Bordo. ¿Tienes un llamado de atención a padres de familia, instituciones educativas para que no se presente? ¿Están fallando allí? No, 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 o sea, de ninguna forma. O sea, las instituciones han estado trabajando desde sus competencias, trabajando con las organizaciones, tanto con las administraciones municipales, trabajando con las instituciones prestadoras de servicios de salud, con las reguladoras, para garantizar esa atención, ¿no? Que se les debe brindar esa asesoría, ese acompañamiento a los jóvenes, que de una u otra forma llegan a una consulta médica y que, pues, a veces no se les brinde esa información. O sea, nosotros como departamento estamos, permitimos un poco que haya unos espacios de conceptación, de que ellos puedan, pues, ser atendidos con una persona muy joven que le pueda brindar la asesoría, en cómo usar los métodos de platicación familiar, o sea, en el tema de si presenta un embarazo que hace una desedada o un embarazo producto de acuerdo a la sentencia 3, la C-355, pues, que afectaría a garantizarle esa atención. O sea, bueno, hay muchos factores, ¿no? O sea, el tema de la descomposición social es un factor principal, el tema de la comunicación dentro de la familia, como usted miró en el video, pues, realmente la descomposición que tenemos en este departamento, en las familias, permite un poco que no se tomen esas decisiones, que no haya buena comunicación dentro de la familia, además de factores políticos, de voluntades, también de orden social. Usted habla en porcentajes de las cifras, ¿las podríamos bajar de 1 a 10, de 1 a 100, o dependiendo del número de habitantes por ciudad? Esta es proporcional, ¿cierto? Es proporcional de acuerdo, pues, al número de habitantes que tenemos en cada municipio. Es proporcional, de acuerdo, pues, al número de embarazos que se presentan en cada municipio. Entonces, a esto es donde buscamos, donde se hace, pues, el filtro de estas mujeres entre 10 y 19 años de edad para identificar cuáles son esos embarazos en estos jóvenes. Pues, este mes de septiembre estamos con el mes de la Semana Andina de Prevención en Embarazo en Adolescentes. Los invitamos a todos y todas para que nos apoyen y nos ayuden a hacer un manejo del tema de prevención de embarazo en adolescentes. El 22 de septiembre nos encontraremos en la zona centro, en Piendamó. Este día vamos a tener un encuentro de todos los jóvenes y de las entidades, los cuales nos van a apoyar en esta visibilización de la prevención de embarazo de adolescentes. ¿Cuál es el mensaje de los padres de familia, precisamente como forma de prevenir este tipo de situaciones? Pues, nosotros como padres de familia nos vemos obligados y más que obligados, es un deber estar en contacto directo con nuestros hijos, porque de eso depende mucho la prevención que podamos nosotros brindarle y el apoyo que podamos brindarle a ellos para este tema que es un tema tan álgido en nuestra sociedad. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social estamos vinculados y articulados con todas las instituciones, ICBF y las diferentes entidades. Agradecemos a la gobernación el espacio que nos ha dado en tan importante evento de la Jordana Andina. Piendamó ha sido epicentro, ya que de alguna manera cumple con los requisitos logísticos y con algunas estrategias que han sido modelo para poder mitigar este problema. ¿Pero cómo están precisamente estos datos allá de embarazo de adolescentes en el municipio de Piendamó? Bueno, nosotros de igual manera que el departamento y el que la nación nos encontramos con gran preocupación, tenemos unos indicadores bastante altos, del 26% prácticamente superan al departamento. precisamente por eso el departamento ha hecho este espacio en Piendamó para que de alguna manera las familias y el Estado puedan tener esa articulación y de alguna manera poder concientizar a toda nuestra población en este proceso. Los temas que tienen que ver con sexualidad en adolescentes y todo lo que tiene que ver con derechos en salud tanto sexual como reproductiva vienen generados por una serie de inequidades a nivel, digámoslo así, de los temas sociales. Hay unos determinantes que están ya claramente establecidos para el caso nuestro en el departamento. Tenemos temas como la escolaridad, entre menos escolaridad hay más riesgo para que los chicos terminen con un embarazo en su adolescencia. Temas como la ruralidad también, ustedes saben que este es un departamento eminentemente rural y eso hace que tengamos unos riesgos incrementados desde ese punto de vista. Tenemos el tema de los quintiles de pobreza, a más pobreza, más posibilidad también de un embarazo adolescente y ustedes saben que todo esto lo único que hace es generar más brecha para el tema de oportunidades. El tema de paz finalmente se construye con esas oportunidades y de ahí, digámoslo así, que el ejercicio para este año, la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente ha establecido ese como parte de su lema y es construir la sexualidad en paz. Entonces tenemos allí un reto importante. Si bien ustedes vieron las cifras desde el punto de vista estadístico, nosotros como Profamilia desde los años 90 venimos construyendo la encuesta nacional de demografía y salud. Estos resultados son los que ustedes pudieron visualizar en el video que transmitieron ahora en la presentación y pues efectivamente si bien a nivel de Colombia el tema de embarazo en adolescentes entre los 15 y los 19 años se ha reducido de 19.7 a 17.1%, a nivel del departamento del Cauca específicamente sigue estando por encima del 20%. Por eso ustedes vieron allí la cifra de que una de cada cinco niñas entre los 15 y los 19 años pues están en embarazo, han estado embarazadas en algún momento. Quienes, si a eso le sumamos las que ya han tenido hijos, el dato nos puede llegar a una de cada cuatro para el departamento del Cauca. Lo que insisto pues nos genera a nosotros unos retos, unos compromisos para todas las instituciones tanto estatales como nosotros que somos privados en el trabajo en derechos en salud sexual y salud. Doctor Romero, ¿por qué a pesar de las campañas que se están haciendo en instituciones de salud, entidades públicas, la suya misma, se sigue presentando el fenómeno? Si bien el tema se ha reducido, es importante que tengamos en cuenta que el adolescente en términos generales tiene una baja percepción de riesgo. O sea, los muchachos piensan que no les va a pasar, ¿sí? A pesar de que tienen información, porque es claro que más del 75% de la población en ese grupo de edad tiene la información. El otro tema tiene que ver con el acceso real a los servicios, ¿sí? Entonces, de nada les sirve a los chicos conocer muy bien acerca de los temas de sexualidad si realmente no pueden acceder a los métodos de regulación de fertilidad o de planificación familiar que están definidos. Entonces, miren que es un ejercicio donde finalmente, a pesar de estar informados, hay unos temas allí de bajo riesgo que ellos perciben y pues esto es lo que finalmente termina generando un embarazo a edad temprana. Lo otro que también es muy importante tener en cuenta es que en buena parte de los casos todavía se maneja mucha relación de poder con la pareja. Entonces, tenemos que los padres de las chicas que están embarazadas, de estas adolescentes que se embarazan, más del 40% son mayores de 5 años que ellas, ¿sí? Y eso genera también unas relaciones de poder que también hacen que las chicas de alguna forma terminen teniendo, digámoslo así, o generando un embarazo a edades tempranas. Pero definitivamente el tema es un ejercicio que tiene que pasar por la sensibilización permanente. Ustedes como medios de comunicación tienen una labor importantísima también en estos temas y es cómo sensibilizar cada vez más, cómo concientizar cada vez más a los adolescentes para que efectivamente, si así bien tienen su información con temas de sexualidad, es que de manera real accedan a un método de regulación de la fertilidad, así sea un preservativo, ¿sí? En estos casos, digámoslo así, que el ejercicio tiene que ser de una sexualidad libre, ¿sí? Donde estas niñas, donde estos chicos puedan escoger su pareja de manera completamente libre, que no haya presiones, que no haya violencia, que no haya ningún tipo de elementos que en su momento puedan vulnerar los derechos a tener una sexualidad sana.